¿Qué tiene Peppa Pig? Del otro lado de la cara ¿Alguna vez te has preguntado por qué Peppa Pig tiene la cara de lado? Es que si nos ponemos a analizar, a Peppa Pig nunca se le ha visto el rostro completo En la serie solo se le ve un lado de la cara, pero ¿Qué hay del otro lado? Bueno, algunos dicen que es un efecto óptico, mientras que otros dicen que solo es una caricatura infantil No todo debe tener sentido, aunque yo sí tengo una teoría acerca de todo esto Una teoría que no solo es aterradora, sino que también puede llegar a traumatizar Es que, lo que yo creo, es que Peppa Pig todo este tiempo fue en realidad un monstruo Así es, es por eso que nunca se le ve la cara ya que lo que se encuentra al otro lado es simplemente repulsivo En resumen, Peppa Pig tiene dos caras